En este año, el máximo evento de físico-culturismo de la zona sur de la entidad, el Mister Quetzalcóatl, se efectuó el 28 de julio en Coatzacoalcos, informó Álvaro Fernández Lara, integrante del comité organizador, quien señaló que para la edición 2024, aparte de las más de 10 categorías conocidas que van desde la Novatos hasta la Clasificados más 80 kilogramos, se agregará una nueva. La sede de este se dará a conocer en próximas fechas. En este Mister Quetzalcóatl queremos tirar la puerta por la ventana con el compañero José, que probablemente sea un premio de arriba de 8 mil pesos al campeón absoluto y wellness 4 o 5 mil pesos. Vamos a modificar algunas, vamos a meter este culturismo games, que son las atletas naturales. Comento que se prevé la llegada de exponentes de Veracruz y estados cercanos como Tabasco, Chiapas, entre otros. La sede es aquí en Coatzacoalco, pero estamos buscando todavía el salón, el que sea más cómodo con estos calores para los atletas. La competencia contará con el aval de la Asociación de Físico, Constructivismo y Fitness del Estado y la Federación Mexicana de la Especialidad. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. 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 Gracias por ver el video.